Música Brillas cuando comprendes la diferencia entre urgente e importante y no te pierdes en idioteces. Cuando demuestras lo que sientes y sientes todo aquello que dices. Cuando entiendes que la vida corre, que nadie te va a devolver los minutos que no disfrutas y que no hay mejor momento que ahora. Que nunca es tarde para curar viejas heridas, cumplir tus mejores sueños y seguir ese impulso que te mueve por dentro. Brillas cuando renuncias a lo que te ata y apuestas por lo que tu corazón apoya. Música Bueno, vamos a empezar por el canesú. Y vamos a hacer con el punto diamante todo un canesú hasta la sisa. Separamos las mangas y seguimos con el mismo punto. Después vamos a hacer este cuello que cada uno se lo hace de tamaño como quiera. Que lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner en los puños para que quede así de bonito. El largo como queráis, como si lo queréis hacer vestido, como si lo queréis hacer más cortito. De cualquier modo os va a quedar monísimo. ¿Preparadas, tejeguapas? Pues que comience el juego. Chicas, no sé si os acordaréis que cuando hicimos el jersey Toledo me enamoré de este punto de diamante o punto de rombos. Y dije que algo tenía que hacer con esta puntada. Pues mirad qué maravilla, mirad qué maravilla. Es un jersey que se empieza desde el canesú siempre, siempre, siempre con la misma puntada. Y luego en los puños y en el cuello lo hemos hecho con este pelito. Queda espectacular. Y he utilizado este ovillo que no sé si por aquí o por aquí nos va a poner Sergio ahora mismo de Tesilán. Que se llama Bravísimo. He empleado lo que es todo el ovillo para el jersey. 500 gramos es ese ovillo tan maravilloso que estáis viendo por ahí. Y bueno, pues esos 500 gramos, el ovillo entero es lo que he gastado para este jersey. Y además aquí junto con el Bravísimo a dos hebras he puesto una hebrita con el Bravísimo y otra hebrita con este material de pelito que también es de Tesilán. Y es una maravilla. Los enlaces como siempre a los materiales os los voy a poner en la cajita de información. Esto es una gozada también de suavecito. Este se llama, este cono se llama Areta. Lo hay en varios colores. Yo lo he combinado en el mismo que el jersey. Lo podía haber contrastado pero me gustaba más todo del mismo color. Y de este solo vamos a necesitar uno. Un ovillo de lo Bravísimo y un conito. Y tenemos un jersey tan precioso como este. Mirad, es 100% acrílico. Como os digo, pesa 500 gramos y tiene 1500 metros. Es un pedazo de ovillo. Pero comodísimo porque con uno sabemos que vamos a tener una prenda. Está recomendado para agujas de ganchillo del 3 o del 3 y medio. Pero veréis, yo he utilizado la del 4, la del 4 y medio y la del 5. Empezamos con la del 4, seguimos con el 4 y medio y terminamos con el 5. Esto es, la del 5 ya es opcional. Así que cuando queráis, empezamos. El cuello de pelo lo vamos a hacer después. Así que no quiero que miréis ahora el cuello de pelo. Quiero que miréis esta fila de aquí. Es un cuello, como veis, rectangular. Y cada parte tenemos que hacer múltiplo de 4 menos 1 punto. Y añadir 4 para las esquinas. Es decir, veréis, yo para los delanteros he puesto 23 puntos. 23. 24 es múltiplo de 4 menos 1, 23. Para cada manga o para cada hombro he puesto 15 puntos. 16 es múltiplo de 4 menos 1, 15. Y para el otro delantero, por supuesto, otros 23. Y tengo que añadir a esos 76, 4 más para las esquinas. Con lo cual, he hecho 81 puntos. Con la aguja del 4, 81 puntos de cadena son los que tengo que montar. Ya sabéis, para las diferentes tallas montáis múltiplos de 4 menos 1. En el delantero, múltiplo de 4 menos 1 para las mangas y añadís 4 para las esquinas. Y así cada una hace un círculo con los puntos que le hayan salido. Se lo mete por la cabeza, ve que le entra cómodo, que el cuellecito le queda un poquito holgado. Porque luego tenemos que poner todo este pedazo de cuello y entonces, pues, no tiene que ser muy, muy pegado. Y con esos puntos, pues, empezamos cada una con los que necesite. Para la muestra he hecho 15 para cada delantero y 11 para cada lado, para cada brazo. Y 4 más de las esquinas. Así que, ahora, lo que voy a hacer. Voy a comenzar por una esquina y la esquina no se trata más que de hacer 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. Una cadena de separación y en el mismo punto, otro punto alto. Así. Y esta será mi primera esquina. Y ahora voy a empezar haciendo una manga. Y yo, en esta muestra, tengo 11 puntos a partir de este que estoy haciendo ahora. En el original, ya sabéis que tengo 15. Así que aquí, cada una, los puntos que haya dejado para su manga o para su hombro, múltiplo de 4 menos 1. Veis que después de la esquina que es esta, yo he hecho 3, pues así tengo que hacer hasta 11. Después de estos puntos que tengo para el brazo, que aquí son 11 y en el original son 15, en la cadena siguiente, hago otra esquina, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en esa misma cadenita. Así. Y ahora que me toca el delantero. En el original tengo 23 y aquí, a partir de este que estoy haciendo ahora, este cuenta como el primero, voy a hacer 15. Así. Ya llevo 3, pues hasta 15. Después de tener estos 15, en el siguiente voy a hacer otra vez una esquina. Muchas veces me parece que es un insulto a vuestra inteligencia que os esté ahora diciendo que después de esto, pues vienen otra vez los del hombro. Que en mi caso aquí son 11, en el original son 15. Cuando haga, en mi caso aquí, la cadena número 12, haré otra esquina. Y aquí, por fuerza, me tienen que quedar 15 para el delantero que he puesto en la muestra, como en el original me quedaron 23. Bueno, pues voy a hacer la primera fila, que yo creo que ya está bastante clara. Y nos vemos. Pues he terminado la vuelta. He unido con un punto deslizado a la tercera cadenita y con otro punto deslizado estoy ahora mismo en la cadenita de la V. Y voy a hacer V sobre V con 4 cadenas, 3 sustituyen un punto alto, 1 en la cadenita de separación. Y aquí dentro voy a hacer otro punto alto. Y esta es la subes de la esquina que nos van a acompañar todo el tiempo mientras dure el canesú y hasta que lleguemos a la sisa. Bueno, la puntada que vamos a hacer consiste en 4 vueltas y 2 de ellas son iguales. Esta es la primera. Esta es la primera. Y ahora vamos con la segunda. Entonces, vamos a contar este palito de la V como uno de los puntos que tengo que hacer, que tengo que hacer 3. Ya llevo uno con el de la V, que en esta ocasión se cuenta. En las siguientes vueltas no. Veis, con el palito de la V ya tengo 3, 3 para esta fila. Así, para allá, para esta dirección, tengo ahora mismo 3. Cuento la cadena como el centro, 3 puntos. Me preparo de doble hebra. Y voy a agarrar en relieve el punto de la V de la vuelta anterior. Así, la patita de la V de la vuelta anterior, la agarro así y voy a hacer un punto alto doble que no voy a terminar. Hago un tiempo y hago 2 tiempos. Y dejo así 2 anillas en la aguja. Me preparo de doble hebra. Me salto 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto, lo tomo así en relieve y voy. Un tiempo saco 2 anillas. 2 tiempos saco 2 anillas. Y ahora tengo 3 anillas en la aguja y las saco de golpe. Muy bien, ya tengo esta patita de mi rombo completa. Y ahora tengo que rellenar este hueco de detrás, dejándome uno. Y entonces, el primer punto, me voy así para atrás y lo hago antes justo de donde he hecho el punto en relieve. Tengo que hacer 3. Y el segundo siempre me tiene que coincidir con el punto este que he tomado en relieve. El segundo. Y el tercero me tiene que coincidir con el punto de después. Así. Así me tiene que ir quedando. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Doble hebra. Ahora, me preparo de doble hebra para hacer un punto alto doble que no termino. Y voy al mismo sitio donde tomé en relieve el punto. Y hago 2 anillas, un tiempo. 2 anillas, un tiempo. Y me quedo así. Me preparo de doble hebra. Me salto 3 puntos. Ojo con este. 1, 2 y 3 puntos. Y en el cuarto, hago un tiempo. 2 anillas. 2 tiempos, 2 anillas. Tengo 3 anillas en la aguja. Cierro de golpe. Y ahora me voy a rellenar la parte de detrás. Me salto 1, que es este. Y justo antes de donde tengo el punto alto en relieve, el punto alto doble, tengo que poner un punto. Justo paralelo a donde, encimita de donde tengo esto en relieve, hago el segundo. Y justo después, hago el tercero. Y ahora ya estoy llegando aquí a la esquina. ¿Qué hago? Doble hebra. Donde estaba el punto en relieve, me vuelvo así para detrás y hago un punto alto doble que no termino. Y si cuento 1, 2, 3, en el cuarto ya es el palito de mi V. ¿Veis? Entonces así, 1, 2, y ya cierro todo. Y ahora me voy para detrás, me salto este. Y entonces, en este, antes del punto en relieve, tengo que hacer uno. Justo en el punto en relieve, tengo que hacer el segundo. Y ya en mi esquina, tengo que hacer mi V, un punto, una cadena y un punto. Con lo cual, tengo exactamente aquí lo mismo que aquí. Y ahora, este es el punto que me corresponde como primero de este lado. Tengo 1, tengo 2, y tengo 3. Y repito la operación. Me preparo de doble hebra. Ahora, me voy a coger el palito de la V, de la vuelta anterior, y lo hago sin terminar. Así, un punto alto doble sin terminar. Y ahora, ¿qué hago? Pues que me salto, he preparado de doble hebra, y me salto 3. Y en el cuarto, hago un tiempo, dos tiempos, tres anillas, y las saco todas. Me salto detrás, un punto, y justo me coincide que antes, de donde tengo el punto en relieve, hago el primero. Justo donde tengo el punto en relieve, el segundo, y justo después, el tercero. Doble hebra. Me voy al mismo sitio donde he tomado en relieve el punto, y hago a medias el punto, lo dejo así. Tres puntos me salto abajo, y en el cuarto ya lo completo, así. Y ahora, me salto aquí un punto, y entonces, en el punto anterior al punto en relieve, uno, justo encima del punto en relieve, el segundo, y justo después, el tercero. Y así voy completando todo este lado, hasta llegar a la siguiente esquina, a la siguiente V, que es aquí. Aquí lo tengo yo. Si os vas a hacer un poquito complicado identificar las Vs, poner un marcador, que no cuesta ningún trabajo. Así que voy a ir ahora, haciéndolo en la misma operación, hasta llegar a esta esquina. Y todo va bien, si llego a la esquina, que es esta, viendo que tengo un punto alto doble sin terminar, y si cuento tres, el palito justo de la V, es el que me hace el cuarto, con el que completo aquí el rombo. Y si ahora me salto uno, voy a hacer el punto alto de detrás, justo antes del relieve, este en el relieve, y ya mi V. Un punto alto, una cadena, y un punto alto, sobre la V, o dentro de la V de la vuelta anterior. Así, y ahora, este es el primero, el que acabo de hacer de la V, el segundo, y el tercero, y repito, en cada lado, la misma operación. El palito de mi V, el primero que cojo aquí, y lo dejo en completo, me salto tres en el cuarto. Así, voy haciendo toda esta vuelta, que como veis, es facilísima. Estoy terminando esta fila, y como empecé con una V completa, yo aquí, lo único que tengo que hacer es saltarme uno, y en el punto de antes, poner un punto, sobre el punto este que tengo aquí en relieve, pongo otro, y ya uno con la tercera cadenita, aquí pongo el segundo, y si uno con la tercera cadenita, pues ya tengo los tres que tengo que tener aquí. Bueno, completada. Ahora, tercera vuelta del motivo. Me meto dentro de la V con un punto deslizado, y hago cuatro puntos de cadena, y aquí mismo hago otro punto. Así, y ahora, la tercera vuelta del motivo es ir con un punto alto, punto sobre punto, todo el rato. Así, veis, encima de cada uno de los puntos, aquí, encima de donde tengo aquí el cruce. Veis, aquí, según, en cada espiguita que me hace el punto de la vuelta anterior, sobre cada uno de ellos, pongo un punto alto. Y en esto consiste la tercera vuelta del motivo, que es igual que la primera, por eso os decía que había dos vueltas que se repetían, porque aquí hay dos filas de puntos altos, así, o sea, una fila de puntos altos, para hacer el rombo, tiene que haber siempre una fila entre medias. Y ahora, pues completo esta fila, punto sobre punto, y cuando llego a la esquina, a la V, sobre la V, hago otra V. Y así de sencilla es esta vuelta, así, así de sencilla. Toda la vuelta así, punto sobre punto. Bueno, pues he terminado esa vuelta de los puntos altos, he deslizado como siempre a la tercera cadenita, he subido como siempre con tres cadenas, y he hecho mi V sobre V, y tengo ya el primer palito. Ahora voy a hacer el segundo, y ahora voy a hacer el tercero, ya tengo aquí, a partir de la cadena, tres puntos para esta fila. Me preparo de doble hebra, voy a la vuelta anterior, la de los puntos altos, y aquí voy a hacer, con el palito de la V, un punto alto doble, que no completo, lo dejo así. Me preparo de doble hebra, y ahora la variación es que voy a tomar el nudo donde hice este cruce del punto en relieve. Ahí, ahí es donde me voy a posicionar ahora, para completar dos tiempos, dos tiempos, y las tres anillas las saco solas. Así me salto un punto, aquí detrás hago los tres puntos, uno, dos, y tres. Ahora es mucho más fácil, porque no hay que contar ni los palitos ni nada, me lo va pidiendo cada nudito que he hecho antes, y así se va completando el rombo. Me preparo de doble hebra, otra vez vuelvo a este nudito que tengo aquí detrás, hago el primer tiempo de un punto alto doble, me preparo de doble hebra, y me voy al otro nudito, aquí, así, y con ese otro nudito, un tiempo, dos tiempos, las tres anillas. Atrás, atrás me salto un punto, y aquí tengo el primer punto, el segundo, que tengo que hacer punto alto, y el tercero. Me preparo de doble hebra, y me voy al mismo que acabo de dejar, y aquí hago un punto alto doble que no termino, doble hebra con el otro, un punto alto doble que ya termino del todo. Me salto un punto y tengo aquí el primer punto, el segundo, a ver, me he saltado uno o me he saltado dos, hay que estar pendiente de esto, ¿veis? Me he saltado dos, así que lo miro bien, y me salto este, y aquí empiezo a hacer un punto, el segundo, y el tercero, ahí. Y ahora me preparo de doble hebra, aquí, en el que acabo de dejar, hago un tiempo, y si cuento, tengo uno, dos, tres, y en el cuarto, veis que tengo uno, dos y tres puntos, y en el cuarto, que es el de la V, aquí, que es el de la V, pero me posiciono aquí, en el de la vuelta anterior, como antes, aquí, ahí, ahí, en el de la vuelta anterior, así, y aquí, y aquí, acompleto el punto, alto doble, y si me salto uno, tengo aquí detrás, el primero, justo aquí, el segundo, donde tengo el nudito, y justo en la V, hago mi V, y ya, si os fijáis, el rombo se está completando ya, con esta vuelta, que ya es la última, así, un punto, tengo ya de aquí, de este lado también, dos puntos, y tres puntos, y repito la operación, un doble hebra, en esta vuelta, con ese punto del palito, de la V, de la vuelta anterior, hago un tiempo, los dos primeros tiempos, de un punto alto doble, ahora, me voy a este nudo, y con este nudito, de aquí, lo completo, si me salto un punto, uno solo, aquí tengo uno, el segundo, que queda paralelo al nudito, pero se ve menos claro, en esta vuelta, ahí, así, y ahora, aquí, el nudito, aquí, y me preparo, así, doble hebra, y con el otro nudito, completo el rombo, aquí, me salto un punto, y aquí, hago un punto alto, aquí, aquí, el segundo, y aquí, el tercero, así, pues esto es, ir completando, y así, se completa el rombo, os ha quedado claro, ¿verdad? Si hicisteis conmigo el suéter, o el jersey Toledo, os ha quedado clarísimo, seguro, acabo de hacer la V de este lado, entonces, la V, y dos palitos más, uno, encima de cada uno, me preparo de doble hebra, agarro el palito de la V de la vuelta anterior, lo dejo a medias, el punto alto doble, me preparo de doble hebra, y ya es que no hace falta contar, me voy aquí, al nudito que hacen estos dos puntos, primero, que cerré juntos, y ahora ya, lo completo, me salto ese punto, y aquí tengo que hacer, 1, 2, y 3 puntos, así, doble hebra, y otra vez vuelvo al mismo sitio, aquí, y otra vez, dejo el punto alto doble, a medio hacer, y ya va en cada nudito de la V, siempre, en cada nudito de los puntos en relieve, que ahora se ha quedado así, como una V, pero ya, estamos completando el rombo, y ahora, me salto un punto, y aquí, el primero, el segundo, y el tercer punto, de los tres que tengo que hacer, detrás de esos puntos que se quedan en relieve, si yo miro así, me voy asegurando de vez en cuando, que siempre hay uno, detrás, sin hacer, bueno, pues así, completo la vuelta, y hemos terminado la secuencia, y empezamos otra vez, desde la vuelta 1, que era una fila de puntos altos, puntos sobre punto, y esto es lo que se va repitiendo todo el tiempo, voy a terminar esta vuelta, completo el último punto alto doble, en la tercera, que coincide con el de las cadenitas, aquí, así, ya, completo todo, y si me salto uno, en el anterior, a donde he hecho ahora mismo el punto, tengo que poner uno, justo en el punto, tengo que poner dos, el segundo, y ya uno, al palito de la V, y ya tengo mis tres puntos aquí, así, con un punto deslizado, me deslizo, hago mi V, aquí, y ahora voy a ir haciendo punto sobre punto, sin saltarme ninguno, así, esta es la vuelta número 1, y no es otra cosa, nada más que ir poniendo punto sobre punto, y en cada esquina, hacer una V, y ya está. Pues ya he completado esa vuelta, de puntos altos, puntos sobre punto, y en realidad es que se trata de repetir siempre lo mismo, lo que ocurre, que en una vuelta preparamos el rombo, y en otra la cerramos, en una como que abrimos una V, y en la otra, pues es una V invertida, para cerrar el rombo. He hecho mi V sobre V, y otros dos puntos, que hago aquí, así. Me preparo de doble hebra, el palito de la V de la vuelta anterior, lo dejo a medias con un punto alto doble, me preparo de doble hebra, y ahora ya siempre es en el nudito este, aquí, así, ¿veis? Ahí, me salto un punto, y aquí, y ahora, un punto alto, segundo punto alto, y tercer punto alto, así, doble hebra, otra vez vuelvo al mismo sitio, es que es hacer siempre lo mismo, doble hebra, y aquí, completo, así, ¿veis? Ahora estoy abriendo este, pero cerrando el anterior, ya siempre es así, esta misma vuelta es la que se repite siempre, cuando toca la parte de los puntos en relieve, y cuando toca la parte, a ver, aquí por hablar, mirad que ya me he saltado dos, ¿veis? Aquí, ya no me estaba cuadrando, y he visto que me falta este por hacer, entonces sí, me salto solamente uno, dos, y tres. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, que es esta vuelta la que se repite cuando toca los puntos en relieve, y luego la de puntos altos, punto sobre punto, y ya está, aquí, y aquí, así, bueno, pues con estas dos vueltas, chicas, vamos a llegar hasta la sisa, es facilísimo, no tenéis excusa, esto es muy, muy fácil, así que vamos a repetir, luego me tocará una vuelta de puntos altos, punto sobre punto, luego otra vez esta, todo el tiempo así, no hay ningún problema. Y yo veréis que os enseño el original, y os digo con cuántas vueltas de queso a la sisa, porque se ven muy bien aquí en los agujeritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Con doce vueltas, yo ya había llegado a mi sisa, os digo lo que mide, voy a separar esto un poquito de aquí, para que no me altere nada la medida, a ver, os digo lo que mide, y hasta la sisa me mide 20 centímetros, de ancho esta parte me mide 40 centímetros, y cuando fui creciendo con la aguja, porque lo único que hice fue crecer con la aguja, yo no hice nada en el dibujo, aquí me mide 43 centímetros, y a lo último, que ya para estos tres o cuatro últimos rombos, tomé la aguja del cinco, me mide 47 centímetros, 47 centímetros. Y con esto es, con lo que yo he llegado a la medida del largo y del ancho que yo quería. Así que de momento, para unos 20 centímetros, doce vueltas, os he dicho, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, sí, doce vueltas. Y para esta medida de sisa, y lo que deis más grande, pues más vueltas. O sea, con 20 centímetros lo conseguimos con doce vueltas, con este material y esta aguja que yo he trabajado. Así que cada una que llegue a la sisa, con las que necesite, y ya está. Sin repetir esas dos vueltas, es facilísimo. Yo en la muestra voy a hacer unos poquitos menos, porque para explicaros cómo es como se unen las mangas, sabéis que en los cuellos rectangulares da igual, porque se trata de unir este agujerito con este otro, así, saltándome todos estos puntos, y lo mismo de a llevar cinco, seis, que es siete vueltas. Pero si lo estáis haciendo como yo, ahora mismo tenéis doce vueltas. Y en la vuelta trece, que es la vuelta impar en la que hacemos todos los puntos altos, puntos sobre puntos, sin hacer relieves, ni cruces, ni rombos, es en la que vamos a unir las mangas. Ahora, se supone que todas estamos en la sisa con doce, con catorce, con dieciséis, con las que necesitemos, y vamos a empezar a hacer entubular este punto, y llegamos, estamos llegando justo a la parte del pecho. Si vosotras tenéis más pecho que yo, es el momento de tomar la aguja del cuatro y medio. Yo voy a seguir con la del cuatro un ratito, y voy a estar con la del cuatro hasta la cintura. Y ya, a partir de la cintura, es cuando tomaré la del cuatro y medio y la del cinco, para que me haga así. Pero toda esta parte la quiero estrechita o pegadita, entonces, pues no lo voy a hacer. Voy a seguir con la aguja del cuatro, pero esto es la opción que os doy para las personas que tengan un poquito más de pecho. Bueno, yo completé esta vuelta, esta vuelta última, la doce, y uní a la tercera cadenita con un punto deslizado. Voy a subir con tres cadenas, que es el punto que me corresponde aquí, a las cadenitas estas, que es el punto de la patita de la V. Y ahora, voy a tomar hebra, me meto en el espacio que hace la V, me salto todos estos puntos, vuelvo así un poquito, y aquí, por el derecho, también meto aquí, en el hueco de la V, saltándome todo esto, la aguja, para sacar la hebra. Así, por las dos Vs, y aquí haced un punto alto. Y ahora, igual que aquí, he hecho el punto en la patita este, que le he compartido en el espacio, pues ahora, en la otra patita de la V, que es esta, haré otro, y ya voy a estar haciendo punto sobre punto, hasta que llegue al otro lado, y en el otro lado, os lo vuelvo a explicar, para que os quede clarísimo, pero vamos, más fácil que es unir esto, yo creo que no existe, así que ahora, punto sobre punto, hasta que llegamos a la primera V que nos encontramos aquí, y esto es la parte de uno de los delanteros. Llego al otro lado, el palito de mi V, aquí, lo convierto, o sea, hago un punto alto sobre él, tomo hebra, me meto en el hueco de la cadena que hace la V, vuelvo así, aquí, está en mi V, me meto aquí en el espacio, saco por las dos, y hago el punto alto, y sobre el palito de la V hago otro, y ya, completo la vuelta, haciendo punto sobre punto, así, y así ya lo tengo unido, ¿veis? Pues eso, a completar la vuelta con puntos altos, punto sobre punto. Terminada esa vuelta, he unido al primer, a las tres cadenitas con las que uní la primera V, y separe las mangas con un punto deslizado, porque este es mi primer punto sobre él, hago tres cadenas que corresponden a mi primer punto, y es el primero, el segundo, y el tercer punto. Me preparo de doble hebra, y en ese mismo punto, aquí, donde uní una parte con la otra, me vuelvo, y en él es donde hago mi primer punto alto doble sin terminar. Así, lo dejo. Me preparo de doble hebra, y me voy a por esto, a por este nudito, y con este nudito, hago el otro punto alto doble, ya termino los dos, aquí abajo me salto un punto, que es este, y aquí hago un punto, el segundo, que me corresponde, como veis, con el nudito, y el tercero. Me preparo de doble hebra, voy otra vez a por ese nudo que acabo de hacer, y dejo un punto alto doble sin terminar. Me preparo de doble hebra, me voy a por este otro, y ya lo completo, y sigo el mismo proceso. Me salto este punto, y aquí detrás hago el primero, paralelo a este nudo, hago el segundo, y hago el tercero. Me preparo de doble hebra, me vuelvo a por esto otra vez, y voy haciendo eso, esa operación, que es lo mismo que hacía antes, y ahora, pues, he empezado en ese punto con el que uní los dos lados. ¿Veis? Es súper fácil. Así que voy a seguir hasta este lado. Cuando llego al otro lado, yo tengo que seguir mi secuencia. Acabo de cerrar aquí un rombo, y hacer mis tres puntos altos que hago aquí detrás. Me preparo de doble hebra, y vuelvo al mismo sitio, estoy siguiendo todo el proceso, y hago un punto alto doble sin terminar. Me salto tres puntos de la vuelta de abajo, coincida donde coincida, y el tercero va a ser el de la unión, y en el cuarto es donde hago el punto alto doble, y ya cierro. Si me salto un punto, aquí tendré el primero, justo donde he hecho la unión ahora mismo, tengo el segundo, y en el siguiente tengo el tercero. Me preparo de doble hebra, en el mismo sitio donde he estado ahora mismo, hago un punto alto doble sin terminar, y ya voy a por los que ya tengo hechos de la vuelta anterior. ¿Veis? A ver, aquí, aquí, así, y así. Voy completando ya mi vuelta. Me salto un punto, y aquí detrás pongo uno antes, otro paralelo al nudo, y ya me cuadra todo perfectamente. Terminamos la vuelta juntas, pero ya veis que esto va quedando perfecto, en el centro de cada una de estas subes hay tres puntos, ¿lo veis? Tres puntos y el nudito, tres puntos y el nudito, tres puntos y el nudito, por eso os digo que tenéis que seguir la secuencia, aquí, cuadre donde cuadre, y ya al unir aquí, pues todo va a quedar igualito, igualito. Y con esto, luego vamos a seguir en forma tubular, bien fácil. Así que vamos a cerrar ya esta vuelta, en la que preparamos para ir trabajando el cuerpo, y para terminar la vuelta, veréis que es fácil, ya he hecho los tres puntos, me voy aquí, y hago un punto alto doble sin terminar, me preparo de doble hebra, en el mismo sitio donde empecé, lo tomo igual, termino ya el punto, así, y entonces solo me sobra un punto, porque aquí en la cadenita voy a unir con un punto deslizado, y ya tengo mis tres puntos dentro de la V abierta, como tengo que tener. Así que ahora que toca, pues subo con tres cadenas, que es mi primer punto, y punto sobre punto es la vuelta, en la que hago un punto sobre cada punto, y todo lo tengo, como os decía antes, perfectamente cuadrado, en un momentito, y ha sido facilísimo. Estoy terminando la vuelta esta de punto sobre punto, y voy a unir a la tercera cadenita, con un punto deslizado, y veréis, la particularidad que tiene este punto al trabajar en forma tubular, es que siempre hay que empezar un punto antes, o sea, nosotras hemos cerrado aquí, pero tendríamos que empezar los puntos altos por aquí, haciendo los tres, y tomando este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre que cerremos, vamos a cerrar donde nos corresponde, y vamos a dejar así un poquito el hilo. Me voy a meter con la aguja por detrás del punto anterior, aquí, y aquí voy a sacar así la anilla, y aquí voy a hacer las tres cadenas, un punto antes. En las tres cadenas, que sería donde tuviéramos que empezar, si todo fuera normal, hago el segundo, y a continuación, el tercero, y ahora sí, me preparo de doble hebra, y me voy a por este nudito de aquí detrás, dejo un punto alto doble sin terminar, me preparo de doble hebra, y me voy al siguiente nudito, de esto que tengo aquí, de este rombo que tengo aquí a continuación, y aquí ya con esto, lo termino. Dejo este punto libre, y aquí pongo un punto, aquí, aquí el segundo, y aquí el tercero. ¿Veis? Y me aseguro que me he dejado aquí, un punto sin hacer siempre. Y así, ahora ya todo normal. La particularidad que tienes es, aquí hay que empezar un punto antes, cerramos, y nos deslizamos para detrás, para empezar un punto antes. Es muy fácil, no se nota nada, ahora cuando hagamos aquí, el otro cruce para terminar, esto se queda perfecto, y vamos a repetirlo una vez más, para que os quede clarísimo, y ya está. Si veis, aquí me salto este punto, y aquí empiezo haciendo mis tres, uno antes, otro paralelo aquí, y otro después, y así completo toda la vuelta, ya no tiene ninguna complicación, la única particularidad, era esta, como os digo. Para terminar, he hecho ya los tres puntos, me preparo de doble hebra, aquí hago un punto alto sin terminar, y con el que comencé, me preparo de doble hebra, me meto en el mismo sitio, y ya completo con esto. Si me fijo, me queda un punto, y este ya es el punto, en el que tengo que unir, aquí a la tercera cadenita, y ya lo tengo. Ahora, la vuelta en la que relleno, aquí no hay que hacer nada, sobre las tres cadenas, pongo tres cadenas, y aquí ya voy haciendo, punto sobre punto, toda esta vuelta, los tres puntos, que tengo aquí entre medias, de la V, o del rombo, es que cada vez lo llamo de una manera, en el nudo del rombo, aquí otros tres, así que no se nos despiste ninguno, aquí es muy fácil llevar la cuenta, tengo aquí tres, y el nudito, tres, y el nudito, bueno, pues así completo la vuelta. Terminando esta vuelta, de los puntos altos, hago mi último punto, en el nudo, y deslizo a la tercera cadenita, con un punto deslizado, y ahora lo dejo así un poquito, me meto en el punto anterior, aquí, así, quiero que lo vea ahí bien, así, y tomo la anillita esta, así, y la saco, y aquí hago las tres cadenitas, una, dos, y tres, en las cadenas, aquí, donde he terminado, hago el segundo punto, y aquí, a continuación, el tercero, y ya me preparo de doble hebra, tomo esto que tengo aquí detrás, el nudito que me encuentro más detrás, aquí, y hago un punto alto doble, sin terminar, y con este siguiente, lo completo con el punto alto doble, aquí, si me pongo por detrás, me sobra este punto, y aquí, este, de aquí, y en este anterior, al nudito, tengo que hacer el primero, el segundo, y el tercero, y ya sigue, todo el proceso igual, y siempre se empieza de esta manera, pero habéis visto en la vuelta anterior, esto no se va notando nada, porque luego lo tapa el mismo cruce, bueno, y es que además, es que esto prácticamente no se nota nada, y siempre nos iremos moviendo, uno, para comenzar, y todo irá quedando así, y esto es lo que se hace, hasta el largo que queramos, con la particularidad, que si queremos, podemos cambiar de aguja, yo ya os digo, que estuve haciendo con el 4, yo creo que se nota, yo lo noto, estuve haciendo con el 4, hasta aquí, donde más o menos, tenía yo mi cintura, luego hice, unas 3 o 4, filas de rombos, con el 4 y medio, y las últimas, con el 5, y ahora, os voy a enseñar, lo que hice de remate, que fueron, tres vueltas, de puntos bajos, ya os he hecho spoiler, pues esto es lo que he hecho en el bajo, tres puntos de puntos bajos, y ya está, así que, voy a completar esta vuelta, y voy a hacer como que termino, porque se termina, no en la vuelta de puntos altos, sino en la vuelta, de los puntos en relieve, pues vamos a suponer, que este es nuestro largo total, y ya hemos llegado, jugando con el número de aguja, como hemos querido, hemos necesitado, si lo queremos más estrecho, no nos hemos movido de aguja, si lo queremos un poquito más anchito, de la cadera, así, cortito, larguito, como nos apetezca, a cada una, bueno, pues ahora es muy fácil, en lugar de hacer puntos altos, lo que vamos a hacer, es un punto bajo, sobre cada punto, y haremos, tantas vueltas, de puntos bajos, como queramos, para hacer, un trocito, así, que impida, que esto veis, que se queda como, un poquito vuelto, pues, para que haga, un poquito de bajo, efectivamente, y no, esto no se vuelva, y quede mejor rematado, que con estos puntos, así tan abiertos, y tal, bueno, pues eso, tres o cuatro, yo cuántas he hecho al final, cuántas os he dicho, tres, tres, tres filas, tres filas de puntos bajos, hechos yo, ahora en esta ocasión, voy a hacer una nada más, y paso a explicaros las mangas, y veis, aquí hay tres filas de puntos, y con esas tres filas de puntos, pues, queda muy bien, no se vuelve, no se luce, porque yo no quería, que se luciera el bajo, yo quería que, esto como quisiera, el efecto que es de gasta al final, pero siempre hay que poner algo, porque queda mucho mejor rematado, así que voy a terminar esa vuelta, y os enseño las mangas, mirad chicas, incluso con una vuelta, solo de puntos bajos, mirad que mono queda, el rombo es de gasta al final, y queda perfecto, o sea que, eso ya como queráis, como queráis hacerlo, bueno, pues como os decía, ahora vamos a la manga, mirad, en la manga, lo tengo así, tengo aquí, estos tres puntos, este nudito, que une las dos piezas, y aquí, otros tres puntos, bueno, pues en este nudito, que une las dos partes, ahí, tengo que sacar, otro punto, entonces, me voy a posicionar, justo aquí, donde yo hice, ese punto compartido, compartía las dos partes, para unir las piezas, y ahí, justo ahí, voy a subir, con tres cadenas, para añadir, un punto aquí central, y ahora, tengo que hacer aquí, los tres, de este lado, uno, dos, y tres, el nudito, y cada uno, de los puntos, que me voy encontrando, voy a tener, todos los que tenía, y uno más, que he puesto aquí, de centro, pues termino, de hacer todos los puntos, punto sobre punto, y añado la tercera cadenita, de este punto, que he añadido aquí, en el centro, subo, con tres cadenas, y hago, otros dos puntos, uno, y dos, en esta primera vuelta, no me tengo que mover, ni nada, me preparo de doble hebra, porque voy a tomar, justo la cadena, de la vuelta anterior, ese punto que añadí, en la vuelta anterior, ahí en el centro, ese es el que voy a dejar a medias, y ahora, con el que ya tenía, el nudito que ya tenía, voy a completarlo, me salto un punto, y tengo aquí, un punto, dos, y tres, y ya todo, es exactamente igual, me voy ahora, así para detrás, en el nudito, así, y voy, completando esta fila, y después, en las vueltas siguientes, hago exactamente, lo mismo que hice, en el cuerpo, una vuelta de puntos altos, punto sobre punto, y cuando me toque ya, hacer, los rombos, me tengo que ir desplazando, uno anterior, uno anterior, como ya os he enseñado, para ir completando, los rombos, e ir completando, la manga, es exactamente igual, que lo que hicimos aquí, lo que tenemos que hacer, en la manga, no tiene pérdida ninguna, porque es muy fácil, y es exactamente igual, y veréis, ahora os voy a enseñar, la manga del mío, yo hice, con aguja del 4, todo esto, todo esto, todo esto, veréis, es impepinable, esto no hay más, que hacer con el 5, esta parte del puño, porque lleva dos hebras, lleva una hebra, del material gris, de este, que es lo que estamos haciendo ahora, más la de pelo, entonces, esto hay que hacerlo con el 5, yo no quería pasar, del 4 al 5, de repente, entonces, y estuve haciendo, con el 4, hasta aquí, dos últimos rombos, hice con el 4 y medio, y ya todo el puño, lo hice con aguja del 5, entonces, vosotras, si no queréis, tanta trompeta, o el puño tan ancho, mínimo, esto va a tener que ser, con el 4 y medio, pero un poquito más, que lo que hagamos aquí, sí, porque esto es una hebra, y esto es un 2, entonces, vosotras veréis, si hacéis 4 y 4 y medio, o hacéis 4, 4 y medio, y 5, como he hecho yo, y esto es, facilísimo, son medios puntos, si os fijáis, medios puntos altos, respetando, la espiguita, que esto lo hemos hecho, muchas veces, pero vamos, os enseño a hacerlo, ahora mismo, bueno, pues estaba deseando, que entrara en escena, ya el pelito, porque me encanta, y mirad, qué bonito el efecto, cuando lo unimos, a la lanita, y esto queda, así de precioso, y ya habéis visto, tejido, qué bonito queda, queda, y bueno, de suave, de suave, yo esto, mira, es una caricia, que te está haciendo, en el cuello, te abrí, bueno, súper suavecito, es precioso, precioso esto, y veréis, se trata, más que, de medios puntos altos, de medios puntos altos, que vamos a empezar, por el derecho, y luego vamos a ir, respetando la espiga, todo el tiempo, nos vamos a posicionar, por ejemplo, en el comienzo, y aquí, aquí mismo, vamos a hacer, un nudito, y vamos a esconder, muy bien las hebras, con los medios puntos, ahí, y punto por punto, sin perdonar ninguno, y tomando solamente, la anillita, vamos a ir haciendo, medios puntos altos, voy a subir, con dos cadenas, que sustituyen, a un medio punto alto, y veis, que me posiciono, en esa anillita, que hacía la cadena, pues ahí, quiero, que la espiguita, me la haga, por el otro lado, para que al doblarse, sea la espiga, lo que se luzca del cuello, aquí, así, la primera vuelta, la hacemos por el derecho, sabiendo, que la espiga, la va a ir haciendo, por aquí detrás, así, esta primera vuelta, por el derecho, la termino, sin perdonar ninguno, cuando llegue aquí, a la esquina, solo tengo una anilla, y una anilla, tomo igual, o sea, punto por punto, anilla por anilla, mejor dicho, la voy tomando todas, las levanto todas, y ya, seguimos, y mirad, que bien se trabaja, o sea, es que es, una maravilla, no se engancha, a pesar de tener, tanto pelito, ni nada de nada, o sea, es, una gozada, trabajar con este material, y mirad, que bonito, va quedando ya, cuando termino la fila, uno, a la segunda cadenita, que hice, con un punto deslizado, subo con dos cadenas, y ahora ya, giro el tejido, y todo el tiempo, voy a estar, trabajando aquí, en esta posición, veis, he puesto así, y todo el tiempo, voy a estar, como, aquí, trabajando, de tal manera, que vuelvo, y tomo la espiguita, de detrás, se ve muy bien, eh, no creáis que se ve mal, por tener tanto pelo, se ve estupendamente, así, tomando, la parte de detrás, para que, al volverse, el cuello, se luzca, esta parte, de las espiguitas, esto doblará, así, porque vamos a hacer, 14 vueltas, y una cosa, que no os he comentado, es que es con aguja del 5, yo aquí no he cambiado, de aguja, en ningún momento, pero en el original, sí que lo hice, con aguja del 5, en cada una, cada vez, que tenía, que hay que trabajar, esto con el pelo, con dos hebras, así que, así ahora, vueltas y vueltas, hasta 14, aquí en el cuello, y 10, en los puños, he hecho yo, y veis, que el efecto, es trabajar por aquí, para que la espiga, al doblar, al doblar aquí, se luzca lo que es la espiga, os lo voy a enseñar, en el original, mejor, mira, veis, yo fui trabajando, así, respetando la espiga, respetando la espiga, en esta posición, así, para que esto, doble, y se luzca, lo que es, pues esto, la espiga, veis, porque, a ver, es igual de bonito, pero no es lo mismo, así, así, así es como queda bien, entonces, pues es trabajar, aquí, desde dentro, haciendo, respetando la espiguita, y ya está, y yo creo que ya, hay poco que explicar, bueno, poco, nada, os explicaría, que me encanta, que es muy calentito, que tiene un toque de clase, que tiene, ese encanto, de lo clásico, que todos los inviernos, va a favorecer, todos los inviernos, va a salir, como compañero, y bueno, es un jersey básico, de fondo de armario, de los que abrigan, quedan bonitos, quedan elegantes, visten un poquito, si quieres, se pueden poner, en plan casual, también, y también queda, muy bonito, con unas mallas, con unas botas, con un buen gorro, esto es, una maravilla, me encanta, espero, que os haya gustado, tanto, como a mí, que bueno, pidáis, este material, o os hagáis, con este material, para que probéis, lo que es tener, un ovillo, de 500 gramos, y este material, de pelo, que es una gozada, y tengáis, una prenda, tan estupenda, como esta, ya os dije, que me había enamorado, de esta puntada, cuando hice, el jersey toledo, y que teníamos, que hacer algo con ella, y creo, que ha quedado, una prenda, súper chula, súper fácil de hacer, como habéis visto, y tenemos, una prenda, que para el invierno, es súper calentita, y creo, que preciosa, así que, animaos a hacerla, a tejer bonito, guapas.